... Señor Luis Murillo, comunicador de la ciudad de Artigas que hoy nos visita, le solicitamos un mensaje para Tranqueras Video Cable y para Canal 2 que integra ese sistema y que va a llevar programación local. Muchas gracias. Indudablemente yo lo decía hace un rato, este es un día memorable. Un día memorable principalmente para Tranqueras, con la habilitación de este sistema de video cable, uno de los primeros del interior del país, y también la habilitación del Canal 2 local, en lo cual veo que tenés un rol muy importante. En pocas palabras, desearles mucha suerte, muchas felicidades y un abrazo grandote a todos ustedes. Muchas gracias. Ariel Pereira, director de Canal 10, su mensaje para los amigos de Berviera, Lucy, todo Tranqueras Video Cable y también Canal 2. Bueno, expresarles la inmensa alegría que siento de estar esta noche con ustedes. Con Eber y con Lucy, hay una amistad de la primera hora, ellos compartieron con nosotros muchas jornadas de trabajo, de lucha, de esfuerzo en Canal 10. Y naturalmente que cuando uno ve que un amigo triunfa, que un amigo va hacia adelante, que monta empresas como esta, y que además en las empresas de Rivera está trabajando tan bien, siente naturalmente la alegría íntima de ver que parte de uno mismo se está proyectando allí y realizándose. Y junto con esto que digo para Eber y para Lucy, tengo que decirlo con el mismo afecto por ustedes, por ti y por tu compañero de trabajo que los tenemos en la pantalla de TV10, que hemos visto con qué dedicación, con qué cariño, con qué esmero, han venido burilando las ideas, armando las cosas, con las dificultades de medios con que cuentan, con todos los problemas que se suscitan a diario, y vienen presentando un material que es excelente, que le cae bien a la gente, que recibimos felicitaciones por ello. Entonces ver juntos ahora a este equipo que conozco de Eber y Lucy, junto a ustedes y ustedes junto a ellos, no puedo menos que pensar que esto va a ir adelante y a pasos agigantados. Mucha suerte y el cariño y el afecto de siempre. Y nos corresponde un poco por las generales de la ley, usted es el director del canal, pero como director del canal le pedimos un mensaje específico para nuestro espacio informativo que cumple su primer aniversario el 24 de agosto. Bueno, la verdad es que habíamos pensado con el flaco Lima, con Carlos, de mandarles un mensaje grabadito allá, pero ya voy a adelantar entonces algo de lo que naturalmente ustedes van a recibir. Nos hace muy felices que ustedes cumplan un año, un año de trabajo, un año eficiente y un año de realizaciones. Pero yo quiero decir algo más, porque llevo muchos años vinculado a Tranqueras, llevo muchos años siendo testigo, no sé si lúcido o menos lúcido de lo que ocurre en Tranqueras, pero cuando yo era muchacho y venía acá, y veía que el entretenimiento de Tranqueras era un baile en este club, o esperar el tren nocturno que pasaba en la estación y saludar a la gente desde la ventanilla. Siento que de aquel tiempo a hoy han pasado años, pero años en que ha cambiado la cara de Tranqueras, ha cambiado el panorama, esta forestación que se ve alrededor, estos caminos, la entrada ahora de Tranqueras por la que ustedes tanto pelearon, ese montón de casitas blancas, la escuela, el liceo, tantas cosas que uno ve que vienen surgiendo, y que de repente ustedes que están en medio de la lucha, del fragor, de la batalla, a veces les fracasa algo, y se descorazonan, dicen perdimos tal cosa, pero tienen que pensar en todo lo que han ganado en estos años. Y a mí me gustaría decirles que quisiera hoy tener 20 años menos para vivir esos otros que vienen, que yo los veo tan lindos y que veo en esta joyita de pueblo que aspiro a que venga a radicarse aquí un arquitecto para que les dé la fisonomía definitiva a este pueblo o que la gente de la Intendencia mire un poquito más el urbanismo del pueblo para que a medida que se vaya desarrollando todo esto tenga esa forma, ese color, esa estética que aspiramos que se puede realizar, que es posible realizar con buena voluntad, con un poco de ingenio y un poco de talento. Yo digo que en todo esto la presencia de ustedes en el canal de Rivera es importante. Naturalmente todo esto que está pasando en Tranqueras, el video cable, el abrir al mundo a la gente, el darle la libertad a la gente, vos te das cuenta lo que significa ahora que el vecino de Tranqueras pueda ver qué es lo que está pasando en el mundo con mucho más amplitud de la que tenía. Pero además en la propia formación del hombre, que la formación del hombre no termina en la escuela, ni termina en el liceo, ni termina en la universidad, ni termina en la especialización, ni termina con el título. El hombre se forma durante toda su vida y la cultura de otros pueblos, la información de otros pueblos llegada por los distintos canales de España, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Brasil, de Chile, de tantos países que se abren y decir que ustedes ahora abren la puerta para recibirlo. Digo que todo esto le va a cambiar la vida al pueblo y le va a modificar la manera de pensar de la gente porque naturalmente así como cuando nosotros salimos en Rivera hace tantos años alguien nos dijo ustedes le abrieron una ventana al mundo, acá ustedes están abriendo 5, 6, 7, 8 ventanas al mundo. Y eso significa, se lo decía al Intendente hace un rato, que el día menos pensado un vecino de Tranqueras va a ver algo que está pasando en un pueblito de España y te va a venir a reclamar para Tranqueras lo que está pasando en España. Y qué importante es eso que el gobernante se sienta aguijonado, pinchado, que el aguijón prenda y que la preocupación y el dinamismo que ustedes tienen por los problemas locales no sólo se manifieste en el esfuerzo aquí en el medio sino que trascienda a través de los medios de comunicación. Yo creo que tenía que decirles esto porque a veces te escucho y veo que hablas a veces amargado por ciertas cosas que no salen. Pero hay que hacer el balance las cosas que no salen o que salen a medias y las cosas que se obtienen. Y entonces digo que Tranqueras ha obtenido tantas cosas por las que peleó tanto que ustedes tienen que sentirse felices y yo me encuentro compartiendo esa felicidad con ustedes. Muchas gracias.